Y entonces estamos aquí, pero fascinados, increíblemente contentos en este maravilloso evento, ¿verdad? Y aquí les tengo otro invitado, pero de súper lujo. Cuéntanos, Jessy, cuéntanos de ti, un saludo y fuera de eso, ¿para qué? Me tiene intrigada, Filo Latino, cuéntame de Filo Latino. Sí, bueno, saludos a OVM y gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Para mí es un gran placer decirles un poco de quién es Filo. Filo es una organización cristiana internacional que trabaja en el ámbito de activismo social, proyecto humanitario y educación medial. Entonces, trabajamos enfocándonos con nuestras raíces en el cercano oriente. Israel juega un papel central en lo que hacemos porque Israel ha sido el centro de la historia de la humanidad y de la historia redentora de la Biblia. Y como iglesia del primer siglo o del siglo XXI, tenemos la oportunidad de entender lo que es vivir ahora como iglesia y un Estado judío. Y cómo es que nosotros podemos movilizarnos o entender mejor nuestro papel de lo que Dios está haciendo ahora. Porque ya después de dos, perdón, durante dos mil años de historia de iglesia, Israel no existía, ahora existe. Y ahora Israel también está en el medio de muchos de los conflictos internacionales que nos afecta a todos. Así es, así es. Y cuéntanos cómo estás, o sea, manejando esto de tu música con toda esta situación que se está viviendo. Que creo que la música es uno de los conductos más regulares para llegar a la gente, a los jóvenes, inspirarlos. Claro, lo que hemos hecho es, hemos llevado a salmistas cristianos a Israel para que ellos conozcan, no solamente la historia bíblica, sino también el contexto geopolítico de lo que está pasando. Y tener una experiencia inmersiva cultural. Tuvieron una, llevamos a Daniel Calvético, a los Zamoranos, a Cobo Ramos, Generación 12, Redimido, el Grupo Barak. Y todos tuvieron una cena de Shabbat con una familia judía, cenaron un cafecito con un pastor palestino, con la familia cristiana en el Galilea, para exponerse a lo que verdaderamente está pasando. Y no solamente ir a Israel como visitar un museo, sino saber que todavía hay mucho que hacer, todavía hay trabajo que hacer y podemos impactar lo que está pasando ahí, que tarde o temprano nos va a beneficiar para bien o para mal en el resto del mundo. Yo creo que va a ser para bien, porque si logramos alcanzar y tener gente como tú, en esos movimientos tan, tan grandiosos, yo creo que tan arropados por Dios, vamos a salir adelante de todo esto, ¿ok? Bueno, me encantó. Cuéntame si nos mandas un saludito a OVM Global Network. ¿Y cómo, o sea, dónde podemos encontrar todos estos testimonios? Claro, saludos a todos ustedes en OVM Network. La verdad que agradecido por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Y nos pueden seguir en Filos Latino en Instagram y Facebook. Filos Latino. Nos escriben por privado. Cualquier pregunta o deseo de participar en algún programa, ahí le vamos a ayudar de una vez. Muchísimas gracias, Jesse. Un gusto. Gracias, amigos. Filos Latino.